El caso de 940 es bastante particular, ya que se trata de un organismo parasitoide, similar a la clase de una araña. Los especímenes adultos son bastante ágiles y tienen una distancia entre las patas de 4 a 7 metros, debido a la dificultad de separar 940 de sus huéspedes. El peso promedio y el tamaño corporal son considerablemente discutibles. Como puedes llegar a imaginar, son seres bastante tétricos. Cada una de sus ocho patas lúcidas está salpicada regularmente de seis tipos de órganos bastante sensoriales muy especializados, siendo prácticamente un depredador Apex, estando en la cima de la cima de la cadena alimenticia. 940 posee una red nerviosa radial similar a la de una estrella de mar común y no tener sistema nervioso central, por lo cual tampoco se puede descartar la posibilidad de que 940 dependa de la capacidad cerebral de su huésped para así procesar estímulos externos. Pero de momento no se ha confirmado. La infección de estos seres ocurre después de la exposición a fluidos corporales que contienen huevos y larvas de 940. El ciclo de herida es 940. Desde la infección inicial hasta la madurez es aproximadamente de 7 pasos. El primero de ellos, la infección ocurre en las exposiciones de fluidos corporales. Los huéspedes están contaminados con huevos y o larvas de 940, mientras que las larvas en este punto son demasiado pequeñas para ser vistas por el loco humano. Las pruebas con microscopio han revelado que los huevos no son típicamente más grandes que de 3 a 5 micras de diámetro. Pero en el caso que las larvas de 940 no entren en ciclo, con algún organismo viviente morirá. Pero a diferencia de lo que puedes pensar, antes de infectar al ser humano no son larvas, sino obtienen sus patas de 7 a 17 micras de diámetro. De esto vamos al segundo paso. Las primeras larvas de 940 que eclosionan comenzarán a canibalizar cualquier huevo no eclosionado, y luego entre sí, finalmente quedando un solo ser. Es entrando en el huésped dado, para convertirse así en un adulto. Los huéspedes a menudo se quejan de dolores abdominales y torácicos en esta gran etapa. El caso máximo de larvas que han alcanzado la madurez dentro del mismo huésped ha sido un total de 5, a través de casos demasiado raros debido a la competitividad entre larvas de un huésped y la enorme tensión que ejerce sobre el cuerpo humano. Tercera etapa. El resto de la larva de 940 migra a la cavidad torácica, normalmente uniéndose a una arteria principal, el corazón o la médula espinal. Posicionándose con las patas orientadas hacia la espada del huésped, siendo que la larva y sus sistemas internos se empiezan a atrofiarse. Cuarta etapa. El caparazón del cuerpo de la larva de 940 se rompe. Las patas permanecerán intactas. El sistema circulatorio de la larva se une al huésped, al igual que su sistema nervioso, aunque este de menor medida. A lo cual la larva comienza a producir un nuevo enzima, que hace en que el cuerpo del huésped aumente la producción de número de hormonas, incluyendo la hormona de crecimiento humano. El dolor abdominal y torácico anterior disminuye, a lo cual el huésped experimentará un aumento de apetito y una apatía general, siendo prácticamente ya un zombie. Quinta etapa. Aproximadamente tres semanas después de la infección inicial, 940 comenzará a alterar los niveles de serotonina y dopamina del cerebro, haciendo que ese experimente sentimiento de felicidad y bienestar en cualquier momento. Las patas de esta larva, que ahora reciben sangre y no tiene desde el sistema circulatorio del huésped, comenzarán a penetrar la piel de la espalda del huésped. Por lo general, los huéspedes no informan ninguna incomodidad o alarma al respecto, y rara vez buscan tratamiento, por lo cual se cree que la serotonina y la dopamina son consecuencia de esto. Sexta etapa. Aproximadamente cinco semanas después de la infección inicial, 940 alcanzará su tamaño y madurez máximo. Los huéspedes son reservados sobre su condición. Sé que existe una forma de comunicación entre 940 y su huésped. Por ejemplo, los huéspedes han mostrado una vaca a conciencia de las cosas que ocurren detrás de ellos. Los especímenes de 940 a menudo retraen sus patas, orientándolas contra la espalda del huésped, permitiéndose ocultarse con relativa facilidad por la ropa. Además, 940 desencadenará un aumento de niveles de testosterona en el cuerpo del huésped, lo que lo conduce a un aumento del líbido. La infección del nuevo huéspedes se facilita a través del contacto con fluidos corporales contaminados con huevos de 940, eso generalmente relacionado con las relaciones íntimas con un huésped infectado. Séptima etapa. Todos los individuos infectados han sobrevivido más de seis semanas. Son llamados etapa 7, ya que los infectados en la séptima etapa reportan la pérdida de sentido de la individualidad, por lo cual también pierden gradualmente la vista, que culmina en ceguera casi total y ataques de catonina y catelepsia. Finalmente será cuestión de tiempo, hasta que 940 tome control total del huésped. Finalmente es una marioneta de 940, como todas las demás que han sido infectadas hasta llegar a la etapa 7, ya que no todos los infectados llegan en etapa 7, ya que de una manera prácticamente extraña. Algunos mueren en este gran proceso, ya sea por la falta de nutrientes, etcétera, etcétera. Como puedes ver, el caso de 940 es bastante peligroso, ya que en el caso de infectarse prácticamente en la ciudad, la fundación se vería en la necesidad de eliminar a toda persona que haya sido infectada, o posiblemente infectada, asesinando a miles de personas nomás para evitar una placa mayor. Claramente el caso de 940 es un quíter, pues a pesar que se pueda controlar de cierta manera, la posibilidad de que escape es todavía bastante grande. Pero dime, ¿ya conocías el caso de 940, las arañas marionetas? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de los SCP, déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, y si quieres saber alguno en particular, no olvides comentarlo también. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!